Someto a la consideración en esta honorable Asamblea Legislativa la siguiente iniciativa con proyecto de punto de acuerdo, artículo único, con pleno respeto a la división de poderes, la 64ta legislatura del Honorable Congreso del Estado de Tamaulipas hace atento exhorto al titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas, así como al fiscal general del estado lo siguiente, se apeguen a los acuerdos emitidos en la Ley General del Sistema de Seguridad Pública y al órgano operativo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para garantizar la seguridad y la paz de los tamaulipecos y emitan las gestiones pertinentes para que la federación apoye en la coordinación de seguridad. Gracias. Gracias. Gracias.